Se presentó el día de ayer, eso hay que esperar qué respuesta hay. Los trabajadores en asamblea decidimos esperar un periodo de entre 15 y 20 días de no haber una respuesta, volverán las asambleas y ahí se tomaran las medidas a seguir. Personalmente creo que nos van a tener que convocar, nos vamos a tener que reunir para tratar el petitorio que tiene 10 puntos, el petitorio no tan solo tiene el incremento salarial. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice cuando venga la ministra. ¿Cuánto es el incremento que se pretende en porcentajes? Se pretende un 30% sobre el total del sueldo a cobrar, o sea, sobre lo neto a cobrar. Por dar un ejemplo, un trabajador que tiene 20 años de servicio, la categoría más poblada que es la categoría C, sería aproximadamente 2.500 pesos el 30%, 2.700 más o menos. Ya se conocieron declaraciones del subsecretario de Salud haciendo mención que no se va a poder otorgar un nuevo incremento. Bueno, son las primeras respuestas que siempre tiene todo funcionario, ¿no? Eso pasó el año pasado también. Yo quiero recordarle al doctor Brizuela, a todos los funcionarios, que el año pasado Salud tuvo dos incrementos salariales, uno en mayo y otro en agosto. Lo que para el sector es que en todo el año pasado lo que correspondió fue entre un 37% y un 41% del aumento de todo el año. Así que, ¿por qué no puede darse ahora la situación, no? ¿El acuerdo firmado fue por todo el año o fue en un solo tramo? No, únicamente se firmó en un solo tramo, por eso es que nosotros no hicimos acuerdo a largo plazo. Yo creo que todo aquel sindicalista que hace acuerdo a largo plazo, porque realmente no condice con la realidad que tiene la clase trabajadora en un país que está tan inestable, ¿no? Van a esperar, si no se convoca asamblea y podrían comenzar las medidas de fuerza. Sí, esto tiene 20 días de espera, empiezan las asambleas y si no empiezan las medidas de fuerza, como usted lo dijo.